Hola que tal amigos, amigas, un gusto saludarles desde este espacio informativo La Forma Esfondo. Ahora te voy a hablar de esta gran noticia porque el presidente López Obrador dijo que se cancelaba el aeropuerto en Texcoco y que se iba a hacer el nuevo Santa Lucía y hoy da el banderazo para iniciar estos trabajos de estudios para la construcción de este nuevo aeropuerto que por cierto llevará el nombre Felipe Ángeles. Hoy el presidente López Obrador deja claro que sus promesas de campaña se van a cumplir que si él dijo que se cancelaba ese aeropuerto por la corrupción que representaba por todos los intereses económicos y políticos que tenía detrás y que lo que nos convenía a los ciudadanos era construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía hoy queda de manifiesto que a pesar de todos los obstáculos que pueda haber en este gobierno que a pesar de todo lo que se pueda decir de todas estas campañas negras contra el presidente López Obrador no lo va a detener ante los proyectos, las propuestas que él trae desde que era candidato hoy esta es la muestra porque representa el régimen anterior, ese aeropuerto de Texcoco y este nuevo aeropuerto en Santa Lucía representa que los intereses de los mexicanos están cuidados los vela un presidente que está interesado por eficientar los recursos de todos nosotros y que de esta manera haya menos gasto que se acabe con la corrupción en todos estos proyectos. El presidente López Obrador en este discurso que me parece muy interesante de anuncio del aeropuerto les da una zarandeada de alguna manera a Del Mazo y a Omar Fallad que se encuentran en este evento como vemos aquí se encuentra Omar Fallad y Alfredo Del Mazo están en este evento para el inicio de estos trabajos del aeropuerto en Santa Lucía vemos aquí también aquí está Alfredo Del Mazo y Omar Fallad les da una rastriza y les dice a pesar de todo lo que han dicho y lo que han mencionado con respecto a este proyecto se hace y va y es con la ayuda del ejército que es una institución confiable veamos cómo dice todo esto López Obrador pero por si fuese poco ese apoyo, ese respaldo ahora con los ingenieros del ejército vamos a llevar a cabo la construcción de este nuevo aeropuerto y estoy seguro que se va a cumplir en tiempo en forma que vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto ese es el compromiso en el 2021 y que no se va a ampliar el presupuesto destinado originalmente amigos, amigas dice López Obrador se va a cumplir con el compromiso en tiempo y en forma para el 2021 se estará inaugurando la primera etapa de este aeropuerto pero además dice que el presupuesto no va a aumentar y veamos cómo ahí estando Del Mazo Alfredo Del Mazo el gobernador del Estado de México le dice no vamos a hacer lo que ustedes con estos proyectos que se proyectaban que se presupuestaban válgase la redundancia en una cantidad y terminaba siendo el doble o el triple se lo dice de frente veamos ha sido la mala costumbre que se estima una obra en 100 mil millones y termina costando 300 mil no va a pasar lo que sucedió con el tren Toluca Ciudad de México que se estimó en 30 mil millones y para terminarlo vamos a requerir un presupuesto adicional que en total va a significar 90 mil millones de pesos vemos que ahí está Alfredo Del Mazo y le dice no va a pasar lo mismo que con ese proyectito que ustedes hicieron con el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto el tren Toluca Ciudad de México donde se elevó considerablemente el costo ahí les fue dando su repasada veamos también tres veces más eso no eso queda desterrado eso pasa a etapas anteriores si se estima la construcción del aeropuerto en 100 mil millones eso va a costar y estoy seguro que hasta vamos hacerlo en menos porque se va a manejar el presupuesto que es dinero del pueblo que es dinero sagrado con honestidad por eso es muy importante esta ceremonia ya hasta se podría iniciar la construcción de las pistas pero estamos actuando con mucho cuidado con mucha prudencia no queremos dar motivo a cuestionamientos porque ahí andan observando todo lo que hacemos veamos amigos amigas dicen no queremos dar motivos a cuestionamientos porque andan nada más observando obviamente se refiere a la oposición al PRI al PAN PRD conservadores y pues curiosamente ahí a un lado tiene a Omar Fallad y Alfredo del Mazo los dos emanados del partido revolucionario institucional y quien fuera este partido que respaldaba la construcción de ese aeropuerto en Texcoco se le está diciendo no vamos a dar motivos ahí tiene a dos representantes de esas personas que pudieran hablar mal y decir que no se están haciendo las cosas bien con respecto a este nuevo aeropuerto en Santa Lucía veamos como le sigue dando su repasada veamos y desde luego que queremos que haya transparencia la regla de oro de la democracia es la transparencia ya tenemos posibilidades de comenzar la obra pero estamos esperando porque falta la manifestación de impacto ambiental y queremos cumplir cabalmente con la legalidad no dar ningún pretexto ninguna excusa a nuestros adversarios a los que quisieran que fracasáramos amigos amigas tiene ahí a Omar Fayad y tiene Alfredo del Mazo y habla de los adversarios de los que quisieran que fracasara este gobierno les está diciendo en su cara lo que piensa no se está escondiendo ahí están aunque no se los dice de manera directa pero se los da a entender no vamos a permitir que los adversarios tengan argumentos para decir que este aeropuerto no es lo más correcto veamos que no hiciéramos nada que apuestan a que no se va a llevar a cabo la transformación del país la cuarta transformación del país se van a quedar con las ganas ya hasta les adelanto es muy buena noticia para nosotros a lo mejor no para nuestros adversarios conservadores nuevamente les dice adversarios conservadores no es buena noticia cual noticia esta escuchemos que dicho sea de paso los respetamos muchos sinceramente y después de todo lo que les dijo les les comenta los respetamos mucho a pesar de todo los respetamos mucho pero les dijo todas sus verdades los respetamos pero ya puedo decirles que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía y que creen la gente aprobó el proyecto esa es una muy buena noticia vamos a continuar con esta obra de conformidad con todo el procedimiento legal dice López Obrador se va a terminar la obra bajo el marco legal no va a haber nada escondido no va a haber corrupción y eso es muy muy interesante amigos amigas ya para concluir te voy a hablar de lo último de las últimas noticias que tuvimos acerca de ese aeropuerto que representaba la corrupción que representaba los intereses económicos y políticos en este caso hablamos de que el padre de Alfredo del Mazo que está en este evento y al que López Obrador le da su repasada diciéndole conservador diciéndole oposición ahí señalándole este mensaje de manera indirecta diciendo que son los que no quieren que avance el proyecto de la cuarta transformación pues resulta que el padre de Alfredo del Mazo fue contratado como asesor político para ayudar a ese aeropuerto que estaba planeado en Texcoco para llevar esa parte política de este proyecto además este señor Alfredo este señor que fue director de la CFE durante los gobiernos de Ernesto Zedillo Vicente Fox y Felipe Calderón también era asesor esta empresa los había contratado a ellos dos para llevar la parte digamos política como asesores vemos aquí que los contrataron como asesores de la obra de la administración anterior es decir de Enrique Peña Nieto y quien es este señor Alfredo Elías Ayub pues nada más y nada menos que hermano del yerno de Carlos Slim por lo tanto podríamos pensar que detrás de este gran proyecto de Texcoco pues estaban los intereses fuertes de Carlos Slim y también del grupo del Estado de México denominado como el grupo Toluca que es de donde emanó Enrique Peña Nieto y también es Alfredo del Mazo es decir dos grupos fuertes uno político el grupo Toluca y la parte económica representada por Carlos Slim estaban detrás de ese aeropuerto en Texcoco que incluso no les importó dañar por ahí toda la parte ecológica del lago y por último amigos amigos el último tropezón el último obstáculo que tuvo el presidente para iniciar este proyecto fue esto que se hizo mediático donde señalaron que el presidente no tenía bien planeado este asunto del aeropuerto vemos aquí este tweet omite Riobó presencia del cerro en Santa Lucía y presupuesto para aeropuertos se eleva en 8.215 millones de pesos esto fue de los últimos obstáculos y se hizo una campaña mediática diciendo que se estaba aumentando el presupuesto porque según no habían visto este cerro y López Obrador contesta de una manera muy simple elegante diciendo pues ya sabíamos que existía el cerro si esto era un aeropuerto desde hace más de 50 años veamos cómo contestó y cómo defendió esto que le estaban diciendo argumentando que no se dieron cuenta que existía este cerro en Santa Lucía claro que se tomó en cuenta el cerro saben desde cuándo desde hace como 50 años que se construyó el aeropuerto militar de Santa Lucía porque es el mismo aeropuerto ya me imagino que el cerro existía entonces con todo respeto pues amigos amigas así están las cosas así es como hoy se anuncia esta nueva obra importantísima para los mexicanos importante porque representa el viejo régimen corrupto coludido entre el poder político y económico y ahora vemos que este nuevo aeropuerto pues representa más los intereses y el ahorro para todos los mexicanos así están las cosas amigos esta es toda la información que quería mostrarles no olviden ayudarme suscribirse al canal regalarme un like para que siga avanzando este canal compartir esta información espero y aspiro a que las notas que doy la información que doy cada día sea más conocida por más mexicanos por más ciudadanos que pretendo que tengan una opinión diferente acerca de lo que está pasando es una postura personal acerca de lo que veo que pasa con este gobierno y me gusta compartirlo es algo que me agrada mucho bueno pues nos vemos en un próximo vídeo adiós